RCR, 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. ¡Sonríe! ¡Ya estás en la foto! Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Gracias por conectarse con nosotros a través de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Les damos la bienvenida a su programa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía, para los fotógrafos. Agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, como siempre, en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción, Wilik Sarcaya, asistente de producción, Rubén Áñez, controles, José Tobar. Quien les habla y acompañará por esta hora, Mónica Pupo, Colegio Nacional de Periodistas, 24.467, miembro de la Federación Internacional de Periodistas y certificado de locución número 49.630. Radio Caracas Radio, la radio que se ve, transmite a través de rcr750.com. También nos pueden ubicar en YouTube, rcr750, y en periscope, arroba rcr750. Diafragma 5.6 Radio está en todas las redes sociales, así que deben, tienen que seguirnos para que estén atentos de todo el acontecer fotográfico venezolano e internacional y también de nuestros invitados. Recuerde, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. También me pueden seguir en Instagram, monica.pupo y en Twitter, Pupo Piso Mónica. Bueno, así iniciamos nuestro programa de hoy. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos, para profesionales y aficionados. Puntos Focales. En Puntos Focales queremos compartir tres técnicas y habilidades para fortalecer tus procesos creativos en la fotografía. Pues la mejor manera de desarrollar la creatividad es experimentar con nuevas técnicas, ideas y enfoques. De tal manera que el experimentar es una parte vital del proceso creativo de la fotografía y es fundamental. Ya sea que estés practicando con cámaras digitales o estenopeicas, vas a lograr exposiciones, fotografías espectaculares. Bueno, la primera técnica que no es tan nueva, pero que podemos aplicar es usar velocidades de obturación lentas. Por ejemplo, para capturar el agua, luces, las mismas personas, esa seducidad en las luces y en las aguas. Es una técnica siempre popular. Es necesario un trípode resistente y un disparador remoto. También necesitas filtros de densidad neutra y tendrás que calcular el tiempo de exposición extendido. Todo esto puede verse afectado por las vibraciones del viento, el movimiento del obturador y, bueno, una multitud de otras frustraciones, pero todo es práctica y experimento. Sin embargo, una vez que lo hayas dominado, se ve genial y representará el mundo y la captura del tiempo de una manera claramente fotográfica. Recuerden, no siempre tienes que tener o mantener la cámara fija para obtener un efecto impresionista. Intenta usar una velocidad de obturación lenta mientras sostienes la cámara con la mano o mientras haces una panorámica. La siguiente técnica es exposición múltiple. La mayoría de las cámaras digitales le permitirán realizar múltiples exposiciones y algunas restringen a solo dos imágenes, mientras que otras ofrecen muchas más. Aunque hay aplicaciones que te permiten crear a través de esta técnica. No vamos a respaldarnos con estas aplicaciones, pero está la parte creativa, ¿no? De superponer la superposición de las fotografías una encima de otra. Eso te hará un poco más creativo, más divertido. Un consejo importante es comenzar colocando dos imágenes en capas para que tenga una buena idea de cómo se combinan las imágenes. Y la última técnica es fotografía estenopeica. Es posible tomar una fotografía sin lente y es muy divertido usar solo un pequeño orificio y hay muchas formas de disfrutar este proceso. Un poco de papel fotosensible y una caja es un método económico y eficaz. Así fue como muchos aquí hemos aprendido a fotografiar con una caja y un orificio pequeñito. De todas formas, nuestro invitado de hoy es un experto en esta técnica, por lo que los invito a mantenerse conectados para conocer más sobre este fabuloso mundo creativo. Recuerden que sobre las tres técnicas siempre es bueno tener el hábito de preguntarse, de preguntarnos cómo quedaría, cómo sería si hiciera esto o aquello. Lo más probable es que haya muchas formas, muchas fallas, pero ocasionalmente descubrirás algo asombroso que funciona de manera brillante y también te brindará algo sobre construir y desarrollar. Continuamos con nuestra siguiente sección. Bueno, como siempre, permítame compartir con ustedes y recomendarles algunos cursos, eventos, lecturas, concursos relacionados con la fotografía. WordPress Photo es el primero. El concurso de fotografía WordPress Photo 2021 y el concurso de narración digital están abiertos para inscripciones. Los concursos son gratuitos y están disponibles a todos los periodistas, visuales, profesionales de todo el mundo para obtener información sobre cómo participar, categorías y premios. Bueno, allí está la página web WordPress Photo.org. Continuamos, si se encuentra en España, especialmente en La Coruña. No deje de pasar esta oportunidad de ver el trabajo de este gran referente de la fotografía venezolana en el Festival de Fotografía da Coruña con la exposición de Paolo Gasparini, Caracas cuarta y quinta y el fotolibro Andate y Ritorno, con lo que abre un espacio definitivo a la fotografía latinoamericana entre los grandes maestros de Galicia. La iniciativa es parte del proyecto editorial Para Verte Mejor y cuenta con el apoyo de la editorial La Fábrica de Madrid. También está el archivo de fotografía urbana apoyando esta exposición, esta iniciativa, entre otros. Continuamos con el taller, el misterio, el conversatorio, el misterio de la fotografía cianotípica. En su séptima edición del 4 al 6 de diciembre en Arts Santa Mónica, han preparado una gran programación, sí, con contenido relacionado con la fotografía, con el objetivo de dinamizar y crear entre múltiples agentes que crean y sustentan la fotografía contemporánea actual. En esta oportunidad recomiendo el conversatorio, el misterio de la fotografía cianotípica, hoy sábado a las 5, hoy sábado, sí, 5 de diciembre a las 18 horas. Más información en la cuenta de Instagram, arfotobcn, y ahí están viendo la página web para que tengan mucha más información e ingresar. Continuamos hoy, exposición Caracas Fotogénica, se inauguró la exposición Caracas Fotogénica. Esto se llevó a cabo, y están allí, en la Plaza del Venezolano de Caracas, la exposición integrada por 10 grandes fotógrafos que le encanta fotografiar nuestras calles, nuestras calles caraqueñas. Entonces, vamos a apoyarlo, ahí está Andrés Santolini, Martus Feinsch, Ricardo Márquez, Maxwell Briceño, Mairelis González, Douglas Segovia, Óscar Oskategui, Juancho Domínguez, Martín Ustaris y Olga Rivas. Vamos, y lo apoyamos viendo su excelente exposición. El taller online, la crítica de la fotografía, con Wilson Prada. La idea de este taller es aportar algunos fundamentos teóricos y desarrollar prácticas que nos permiten acercarnos a los participantes a distintas formas de analizar portafolios, fotolibros, exhibiciones, propuestas por el colectivo. Este es el taller online, la crítica de la fotografía, con Wilson Prada. Mayor información, escribir al correo que ven allí, a aronzosatalleres, arroba gmail.com. Esto será el año que viene, el 15 de enero al 12 de febrero. No lo dejen pasar. Y para finalizar esta sección, como siempre, Los Verdes de Pablo Cris. Es un artículo que escribí sobre el Premio Nacional de Cultura Fotografía, Pablo Cris. Publicado el martes pasado, martes 1, en la sección de opinión del diario El Universal. Aquí Cris logra un magistral manejo de la sombra y de la luz, el cual es mucho más admirable cuando se tiene presente las particularidades, condiciones del entorno donde fueron realizadas las fotos, que es allá en Mérida. Pueden leerlo y ver las fotos del artículo completo en mi blog, en la página web monicapupo.com, y también disponible en el link deluniversal.com. Allí se los dejo para que lo puedan disfrutar leyendo. Vamos a nuestra siguiente sección, El Revelado. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta. El Revelado En El Revelado quiero destacar tres fotografías muy buenas e interesantes que nos compartieron nuestros seguidores en Instagram. En esta oportunidad, arroba nano vaquero, esa es la cuenta de Instagram. Aquí Orlando ha congelado para la eternidad el rostro poético de este niño a la espera de su delicioso granizado raspado. En esta fotografía en blanco y negro estoy segura que cualquiera que la vea le traerá nostalgia de su niñez. Una excelente imagen donde cada elemento está impecable y lleno de sentimientos. Las ramas de los árboles, la fuerza de ejercer que tiene el heladero para raspar el hielo, el mismo niño que es una poesía. Aunque lo único que me afecta en la visión, en la mirada, es el tercer brazo de una persona que está detrás del heladero, que parece que el heladero tuviera tres brazos. Pero de resto está buenísima. Continuamos con Heizam. Sombras de árboles, la belleza puede estar indexada donde menos lo espera. Este es el título de la fotografía. Bueno, interesante, la sombra de las ramas de este árbol que se ha formado en el piso. La mirada va directamente a esa sombra. Las mismas nos conduce a leer y observar el resto de los elementos que hay en el encuadre. Si por aquí estuviera pasando alguien, un animal, un ave volando por esta laguna o quizás una persona, o al final se pudiera ver la majestuosidad del ávila, para mí la foto estuviera totalmente completa. Tuviera mucho más peso, carga visual. Pero espectacular la sombra que se proyecta y que capturó Heizam. Y para concluir, Tairi Foto, arroba Tairi Foto, titulada Mercado. Bueno, los mercados son así, tan fabulosos como la fotografía de calle. Aquí se puede hallar una gran concentración de estímulos visuales. De hecho, hay fotógrafos, como dije, aficionados sobre el tema de mercados callejeros, así como de fotografía callejera. Tairi nos comparte a dos trabajadores en los que pudiera parecer organizando los alimentos, explora los diferentes ángulos y composiciones, como por ejemplo, es un consejo donde ubicar, donde podemos resaltar aquellos colores de los alimentos, donde puede ser clave conseguir fotografías mucho más atractivas. Pero interesantes estas tres fotografías que hemos mencionado aquí. Agradecemos, como siempre, que las hayan compartido con nosotros y nosotros seguiremos publicándolas en nuestras redes sociales y destacándolas. Vamos a nuestro primer corte y al regreso nuestro invitado, Pierre Dumont. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por arroba efectonaim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR. 750 AM. Lo menos que va a preocuparnos a nosotros es si Biden permite o no que la gasolina llegue a puertos venezolanos. Y quizá eso es más apremiante que otras cosas, ¿no? En términos efectivos del día a día de los venezolanos, el tema de mover los vehículos. Pero es que lo que yo tengo temor que ocurra si Biden llega a la presidencia de los Estados Unidos es no que pasen los buques, sino que se modifique el enfoque, lo que llaman los gringos el approach, de la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela. Hay una parte de la política de los Estados Unidos hacia Venezuela que no la determina el presidente. Y voy a ser muy claro. La determina, por ejemplo, el Departamento del Tesoro, que es una institución, se supone, imparcial, que funciona por propia cuenta. Y ese Departamento del Tesoro ha visto que aquí hay corrupción, que aquí hay que sancionar gente, lo que sea. Pero hay una parte de la política, una buena parte, cuyo enfoque lo determina la administración de gobierno, el ejecutivo. Y en ese sentido yo estoy persuadido de la idea de que Biden va a desmontar la estrategia de máxima presión a Maduro. Y no es que va a reconocer a Maduro directamente, no es que va a decir, bueno, Maduro allá y que vive a 100 años, no. Pero va a irse más por el approach soft, por el tema de negociación. Dice que él no va a ser más el bully, que él no va a estar empujando más a hostilidades que él en América Latina y en general, y en particular en Venezuela. Se iría más por el tema de persuadir a Maduro de que haga unas elecciones. Así que fíjese usted, imagínese usted lo terrible que es eso. Peor, peor que estar pensando en la gasolina. Es la visión del país como conjunto y de Maduro como problema, que no sería tan problema para Biden. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio. Porque lo bueno une. Exposiciones. Conversatorios. Entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Regresamos a Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Ya con nuestro invitado de hoy, Pierre Dumont. Me protejo para cuidarnos. Bueno, permíteme presentarte, Pierre. Pierre Dumont nació en Bélgica. Graduado en psicología de la Universidad Católica de Lupin, Bélgica. Con posgrado en filosofía en la Universidad Simón Bolívar, Venezuela. Egresado de la Escuela Roberto Mata Taller de Fotografía. Se caracteriza por ser un fotógrafo autodidacta. Experimentar con los procesos fotográficos alternativos. Desde el año 2016. Su trabajo ha sido exhibido en varias colectivas. Y en su muestra individual, Noches sin Noches. En la Galería 3 y 3. En las Mercedes, aquí en Caracas. En el 2018 ha sido merecedor del primer lugar en el concurso Venezuela Un Destino. Organizado por la Delegación de la Unión Europea en Caracas, aquí en Venezuela. Y Dumont estuvo el año pasado con nosotros. Precisamente por este premio y por la exhibición. Y hoy tenemos el honor de su visita con motivo de su reciente exposición virtual. Pierre Dumont, viajero en el tiempo. Parque Henry Pitié. Inaugurada el pasado 3 de diciembre por Hacienda La Trinidad.org y Roberto Mata Taller Fotografía. Bienvenido, Pierre. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor. Para nosotros también. Y bueno, admirar tu trabajo nuevamente es un privilegio. Bueno, vamos a recordar a la audiencia tu cuenta de Instagram. Por favor, por favor, Pierre, para que las personas también vayan viendo. Arroba Pierre Dumont Foto. Ok. Foto con P-H-O-T-O. Ok. Foto en inglés. Pierre Dumont Foto. Correcto. Ok. Bueno, para la audiencia que nos está viendo y escuchando, ¿podrías, por favor, explicarnos por qué los procesos fotográficos alternativos, cómo inició, qué hay en ti con ellos? Bueno, o sea, yo podría empezar a decir, bueno, ¿de dónde viene eso? Bueno, la fotografía tiene, bueno, una pregunta curiosa, uno podría preguntarse por qué la fotografía no surgió antes, porque ya desde muchos años, muchos siglos, el hombre siempre ha tenido como esta inquietud de representar a la naturaleza, ¿no? Este, bueno, brevemente resumido, este, ya desde la época del renacimiento, este, el hombre empezaba a hacer dibujos cada vez más exactos al nivel de la perspectiva. Después hubo el descubrimiento, este, en el siglo XVI, hubo, inclusive antes, hay varias hipótesis, bueno, yo voy a nombrar nada más de la puerta, este, el invento de la cámara oscura, sin cámara oscura no tendríamos fotografía, este, y bueno, hasta llegar al siglo XIX o final del siglo XVIII, este, con personajes como Nicephore, Niepce, en Francia, Daguerre, Hipólite Bayard, por favor, este, que yo le reconozco más la autoría, el invento de la fotografía, Hipólite Bayard, que a Daguerre, con los positivos directos, y en Gran Bretaña, Talbot, Herschel, etcétera. En nuestra, mi, digamos, mi ámbito de trabajo es más o menos alrededor de esos años, entre 1820 y 1860. Entonces, ¿por qué, por qué torturarse tanto, este, para volver a utilizar estos procesos? Bueno, la inquietud mía, este, yo creo que lo dejo en el audio de la exposición, me parece que la era digital nos apartó de la temporalidad de la imagen. Este, yo no estoy en una, en contra de la era digital, este, estamos en el siglo XXI, yo mismo utilizo el proceso digital para hacer esas imágenes. Este, pero yo, 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 yo lo que quiero decir con, con esto, es que tenemos que, o sea, yo intento volver a acercarme al aspecto existencial de, de la imagen. La, tomar la fotografía es solamente el momento inicial de la imagen, pero más que fotógrafo, como lo dice muy bien Nelson Garido, este, nosotros somos hacedores de imágenes. Cuando yo tomo la imagen, cuando yo tomo la fotografía, perdón, este, ya estoy pensando en la imagen tal como va a ser. Eh, el tiempo, para explicar un poco que es lo que quiero decir, el tiempo, el tiempo tiene varios aspectos, el tiempo en el momento en el cual yo tomo la fotografía, el tiempo, eh, que yo tomo para hacer una fotografía, porque como muy bien lo has dicho antes, hay procesos estenopeicos, por ejemplo, que pueden durar hasta una hora o varias horas, o sea, depende de la condición de luz, etcétera. Pero también el tiempo de hacer la imagen, y ahí, y ahí está, digamos, el núcleo, digamos, del trabajo. Eh, son procesos muy laboriosos, necesitan muchísimos ensayos, errores, pero, eh, me acerca a la, a la, a la imagen en sí, y hay una especie de analogía entre el mundo físico en el cual uno está cuando toma la imagen, y el mundo físico-químico que está dentro de mi laboratorio. Yo trabajo con sales de metal, ácidos, este, eh, cualquier cantidad de productos que están en la naturaleza. Uh-huh. ¿Cómo por ejemplo? Bueno, el ácido cítrico está en la naturaleza, este, el sodio, eh, eh, el tiosulfato de sodio, este, ácido oxálico, el ácido oxálico, por ejemplo, se encuentra en, en, en plantas como el rubarvio, este, y también otro tipo, este, de, de, de matas. Este, la, la plata, pero la plata obviamente se usa no al estado puro, siempre se tiene que usar bajo la forma de una sal, que es la aleación entre, este, un, un, un metal, y, 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 y un ácido. Cuando, cuando hablas de sal, para las personas que nos están escuchando, esa sal es como la sal, eh, casera de la casa, quedan en, en esa misma consistencia. Este, 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 la sal, la sal, la sal casera es el cloruro de sodio. Ok. Ok. Entonces, eh, la alianza entre un metal y este, y un, una, este, y otra sustancia para, este, este, llevar, para crear una sal. Tú no puedes usar un metal al estado puro, porque no lo podrías sencillamente, este, insertar adentro de la fibra del papel. Por supuesto. Entonces, el, el fundamento de la, de la fotografía en general es, eh, el, el aspecto actínico, es decir, el, 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 el hecho que los rayos UV, la, la luz solar, produce cambios químicos en la sustancia. Bueno, también, eh, cambios químicos o bioquímicos. Por supuesto. Este, en el caso de la anto tipia, eh, se crean imágenes con, eh, jugos de, 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 de plantas, de vegetales, etc. Este, este, y la, 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 la acción solar, este, ahí sí se genera un positivo directo, es decir, la, la, la imagen que sale, este, de, 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 de un proceso antotípico, este, es un, es una imagen positiva directamente. Pero, sin, sin, este, este, sin este dato, este, que la luz solar, o los rayos UV, en este caso, porque la mayor parte, de la, la, la totalidad de los procesos del siglo XIX, son, se dicen ortocromáticos, es decir, solamente traen, este, o son sensibles al, al aspecto ultravioleta, ultravioleta, o sea, los rayos UV de la luz, este, bueno, no habría fotografía. Sí, estamos hablando totalmente de fotografía pura, o sea, antes, como estábamos conversando, antes que existieran hasta el rollito, el rollito de cámara y todo eso. Sí, sí, estamos antes del rollito. El rollito de cámara. Que fue, digamos, el hito que hizo que la fotografía se democratizara con Kodak, ¿no? ¿En qué momento de tu vida, Pierre, te llamó tanto la atención estos procesos fotográficos alternativos como para dedicarte completamente a ellos? Bueno, yo no hace tanto tiempo. Pero ya cuando yo tomaba fotografía, cuando tenía 20 años, bueno, eran obviamente los rollitos, etc. La curiosidad por los procesos alternativos, los procesos, digamos, antiguos, ya me viene desde el año 2016, como tal. En el año 2018, 17-18, Oscar Lucien nos trajo su cámara estenopeica en la escuela Roberto Mata. Y ahí descubrí, bueno, usé la cámara estenopeica y me pareció absolutamente fabuloso. Te enamoraste. Sí, sí, verá que me enamoré, porque yo digo, oye, de verdad que es una fotografía, para la gente que no lo conoce, es una fotografía que trae solamente, sin lente, con un estenopo, que es un huequito minúsculo. Muchas veces, este, de 0,2 o 0,3 milímetros de apertura. Y genera una imagen, este, con un foco infinito. Tengo entendido que fabricaste tu propia cámara fotográfica y que para tener ese estenopo o ese orificio en esa cámara es mucha práctica, mucha ciencia para poder lograr ese enfoque. Pero, Dumont, debo hacer mi siguiente pausa publicitaria. Al regreso me gustaría que nos hablaras un poquito sobre ese proceso que es pura magia. Ya regresamos. Ya vuelve. Diafragma 5.6 Radio. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212 624 7177 o al 0412 399 3265. RCR 750 AM Porque lo bueno une Pluralidad contigo Respeto contigo Responsabilidad contigo Libertad contigo Estamos contigo y punto De lunes a viernes a la una de la tarde Contigo Solo por RCR 750 AM Porque lo bueno une Estás escuchando Diafragma 5.6 Radio La fotografía que tú escuchas A mí este tema me apasiona Que cuando salga el curso, el taller que dictará y nos hablará más adelante, Pierre Dumont, ahí estaré, fija. Bueno, continuamos con Pierre Dumont, él nos está hablando de los procesos fotográficos alternativos, lo más puro, artesanal en la fotografía desde sus orígenes y nos estaba comentando la creación de tu cámara oscura, cómo fue ese proceso también el abrir el estenopo, el orificio. Bueno, eso fue en la oportunidad del curso que la inducción que recibió con Julio Estrada en Roberto Mata, si fabricamos nuestra propia cámara. La mía fue hecha con una lata de galleta, no me recuerdo la marca de la galleta ahorita, lo había traído, pero sí, es cierto, el estenopo, el diámetro del estenopo, tiene una relación matemática entre la longitud focal este, con, con el, digamos, el diámetro, o sea, realmente hay una relación matemática entre las dos cosas, ¿no? Hay, bueno, el, el, la imagen estenopéica es, teóricamente, tiene un foco infinito, es decir, este, todo está en foco, cosa que tiene una enorme ventaja, porque yo tengo ahorita, yo, yo, yo tengo una cámara, este, no, yo tengo varias, pero yo tengo una que yo uso muchísimo, que es una cámara gran formato, con placas. Entonces, la ventaja es que es una caja de madera, eh, yo tengo mi portaplaca, y, este, yo lo puedo ubicar en lugares absolutamente inverosímiles, este, y, 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 y yo tomo imágenes, por ejemplo, como esto, yo no sé si se la puedo mostrar. Sí, sí, por supuesto. Este, este, es una imagen, es, esto es un, donde yo no sé. Aquí se está viendo, allá está la cámara. Esto es un cianotipo, pero tomado con una cámara estenopéica, y la cámara está, este, prácticamente al nivel del piso, y yo estoy fotografiando el cielo con, con, eh, la particularidad, digamos, de, de, de lo que se ve desde el piso hacia el cielo en el parque en Repitie. Ok. Esto es un ejemplo, pero, claro, hay, hay muchas otras que yo podía mostrar aquí. Ok, acuérdate de, de hablar en el micrófono para que te puedan escuchar. Aunque muchas de estas fotografías la estamos, muchas de estas fotografías la estamos mostrando, pero para que las personas puedan ver los tamaños, ¿no? Que no. Aquí un tamaño más grande, también una imagen estenopéica, tomada en el parque en Repitie, está copiado con el proceso de calitipo, virado con cloruro de oro. Ok. 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 Me gustan muchísimo los márgenes, le da personalidad, le da identidad en todo lo que es el proceso en sí, y hay personas que, por supuesto, lo quitan. Bueno, esto depende un poco de, de lo que yo estoy buscando. Uh-huh. Eh, hay procesos que son, claro, es, bueno, esto es un cianotipo, por ejemplo, es clarito los, 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 los márgenes, ¿no? Uh-huh. Ok. Ok. Eso fue tomado con una cámara de fuelle, una cámara de chenol, gran formato. Uh-huh. Uh-huh. Pero hay procesos que yo quiero como más limpios o más, eh, preciso. Uh-huh. Por ejemplo, un Platinum Palladium, es un imán que está en la, en la exposición. Sí. Es un Platinum Palladium, eh, una fotografía tomada con una cámara digital, eh, pero, eh, reproducir con el, el proceso de, eh, paladium con control de contraste, eh, con clor, cloroplatinato de sol. Por lo, por lo, por lo, por lo que quieren saber con qué, este, hago yo eso, ¿no? ¿Por qué, eh, cuál es de todos estos procesos, Pierre, eh, te identificas más y, y le gusta más trabajar y por qué? No, mira, yo tengo mi, yo tengo mis ciclos, este, cuando yo termino, digamos, un trabajo como el, el Parque de Empité, claro, porque en la exposición hay una selección, eh, que fue, y gracias a, a, este. El curador Mauricio López. A, la curaduría de Mauricio López, yo le de Roberto Mata, y bueno, yo aprovecho para agradecer la Hacienda de la Trinidad y Silvia Fuentes, este, por darme la oportunidad de exponer ese trabajo y, obviamente, Roberto Mata, taller de fotografía, ¿no? Este, este, claro, ahí hubo una curaduría limitada por el espacio, eh, digital de la, de la, de la, de la página web. Ahora, la pregunta, ¿cuál de los, de los procesos? Mira, yo tengo mis fases. Ahorita estoy experimentando mucho con cianotipía otra vez. Este, yo estoy experimentando mucho con virao y, este, mucho por ensayo de error, el laboratorio mío se está transformando en una especie de, 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 de zona de guerra, este, porque ahí yo trato de, 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 de crear y buscar formas de cambiar la, 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 la imagen. Aquí, por ejemplo, es un cianotipo, eh, virao, este, con un ácido tánico, ¿ok? Y, de ahí, se puede ver, se puede ver que es un cianotipo porque todavía subsiste, este, azul, digamos, adentro de la imagen, ¿ok? El cianotipo original tiene este color. Como, como un azul marino, un azul. Tiene el azul prusa, es un cianotipo, bueno. Y, este, aquí, este, cambio de color por el ácido tánico, que tiene un color como más marrón. Hombre, yo trato de, siempre, buscar un duotono conservando zonas de azul. Yo, de veras, yo me he ido especializando mucho en calitipo. Uh-huh. Eh, yo creo que es uno de los procesos que más, que un vero trampolín para, este, la imagen más, es un proceso como más avanzado. Uh-huh. Y, eh, pero me encanta, este, seguir experimentando con mis cianotipos porque primero es más económico y me da como más libertad, este, para hacer lo que yo quiero, sí. Bueno, hablemos brevemente, bueno, digo por el tiempo, eh, sobre la exposición. ¿Por qué el Parque Henry Pitié? ¿Qué, qué, qué te atrae del, del parque? Y, este, eh, bueno, es lo que estás exponiendo. Henry Pitié, viajé, Pierre Dumont, Viajeros del Tiempo, Parque Henry Pitié, que es el título de la exposición. ¿Qué encontrarán allí los espectadores al ver tus fotografías? Bueno, mira, el Parque Henry Pitié es, para mí, la experiencia máxima de contacto con la naturaleza tropical, la, 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 la naturaleza exuberante que hay en Venezuela, me parece que es Venezuela. Ah, además, yo, yo lo quise hacer como una especie de homenaje a Venezuela. Uh-huh. Me parece que es un país extremadamente bello. Eh, lo que hay adentro del parque, eh, y por qué, decidí hacerlo con, eh, proceso, de, alternativo. Yo creo que hay algo, este, hay un encuentro misterioso entre lo que, el, lo, lo, lo espiritual y, y la tierra. O sea, yo creo que lo digo en el audio, en el humus de la tierra. Uh-huh. Entonces, esa mezcla de elementos, el agua, los olores, los taninos. Los taninos son esos colores de descomposición de los, de los vegetales, etc. Este, este, eh, eso más o menos lo que, 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 lo que me motivó, digamos, a hacer, eh, ese trabajo en el parque. El parque, para mí, es un lugar mitológico de mi estadía aquí en Venezuela. Uh-huh. Eh, yo bauticé mi primer hijo en el parque, en Resvitie, en la Fundación Agua Fuerta. Uh-huh. Uh-huh. Eh, yo tengo como una, una historia en ese parque. Tienes mucha identificación. Sí, sí, totalmente. Vives allí, por lo visto. Casi. Si pudieras hacerte una casita, ahí estuvieras. Si pudieras, sí. Bueno, sí. Sí. Eh, ¿qué representa para ti que la exposición sea de manera virtual? Bueno, este, bueno, en vista de las circunstancias, es un poco curioso, pero en el medio tiempo, estoy sumamente agradecido, ¿no? Por la, por la cien de la trinidad, haber hecho ese esfuerzo enorme, eh, que me parece para seguir, este, eh, eh, mostrar contenido cultural, etcétera, me parece importante que no nos paremos por esa pandemia, además que va, se va a parar, porque vamos a estar seguros. En algún momento, por supuesto. Sí, en algún momento. Es curioso porque es exponer de manera virtual algo que es, eh, que es concreto. Claro. O sea, y obviamente la, el, el, el tamaño de, 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 de las imágenes están limitados a, eh, al tamaño del escáner que yo tuve que usar para escanear la imagen. ¿Qué tamaño es? ¿Qué tamaño es? Yo creo que es un tamaño, es un Epson V800, yo no, yo no sé, pero, o sea, yo puedo escanear una imagen así, este, con el escáner. Y cabe. Pero la grande no, ahí sí yo no puedo escanearla, o sea. Haces otro proceso. Sí, es un poco curioso, eh, pero, espero que la gente lo disfrute. No, seguramente. Me gustaría dejarte una pregunta, porque debemos hacer una siguiente pausa, pero, eh, no es fácil. Yo sé que, que el Parque Henry Pitier para ti es un laboratorio de experimento también, visual, que piensas tus imágenes antes de hacerla. Pero el proceso como tal, después de la toma, eh, representa muchos desafíos. Me gustaría que habláramos de eso al regreso, eh, en, ahora que estamos en la era digital y tú estás por allá atrás montado con Niexe y entre otros. Después la pausa. Sí, ya regresamos. No te vayas. Enseguida regresa DIAFRAGMA 5.6 Radio La fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos, informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCM, 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Exposiciones. Conversatorios. Entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio. Regresamos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas en compañía de Pierre Dumont, fotógrafo que experimenta con los procesos fotográficos alternativos. Quería saber, ¿qué desafíos enfrentas con los procesos fotográficos alternativos del siglo XIX en la actualidad? Bueno, primero conseguir los productos, tengo que importar todo. Si yo pido ácido cítrico en Venezuela, me ofrecen una bolsa de 25 kilos. Yo no puedo trabajar con una bolsa de 25 kilos de ácido cítrico. Es demasiado. No hay nadie que vendrá esos productos aquí. Segundo, bueno, la electricidad que se va. Que se va. Yo necesito electricidad. Menos mal que tenemos el sol, por lo menos, ¿no? Sí, que te ayuda un poco. El sol que es indispensable para trabajar con eso. En regla general son los materiales, ¿ok? Vivimos una etapa muy difícil del país donde yo creo que todos los artistas atravesan esa crisis de material. ¿Dónde se consiguen los materiales? ¿Dónde se consiguió el papel? No, y además, no solamente lograr adquirir los instrumentos, los equipos y lo que necesitas, ¿no? Sino que también en el momento de trabajar hay que tener muchos cuidados. Sí, bueno, hay que, bueno, hay muchos productos que, por lo cual yo tengo que usar guantes de nitrinos. Este, yo tengo que usar lente de seguridad, tengo que usar mascarilla, inclusive antes del COVID yo tenía que usar mascarilla. Yo abro un pote bisulfito de sodio y ahí sale una especie de vapor extraño del pote y de verdad que es irrespirable. O sea, yo tengo que tener cuidado con... Muchísimo. Hay muchos productos peligrosos. Ya que hablas del laboratorio aquí brevemente, ¿cuáles son las características de ese laboratorio para las personas que quieran trabajar los procesos fotográficos alternativos? Y sé que le tienes un nombre a tu laboratorio. Ah, sí, sí, bueno, yo estoy inaugurando mi taller, se llama terra d'ombra, en italiano, que me encanta y en honor a mi abuela, en italiano, tierra de sombras, en castellano. La característica, poca luz, es decir, que tiene la capacidad de pocos rayos UV libres, digamos, en el aire, pero lo chévere es que se puede ir tratando con luz incandescente de baja intensidad. Yo recomiendo mucho las luces de Navidad, los bombitos, los bombitos, los bombitos de Navidad, con tal que sea una lucecita amarilla, etc. Qué bueno. Agua. El agua es fundamental. Que también, luz y agua no tenemos. Sí, pero yo tengo la dicha de vivir en un edificio que tiene un pozo profundo, entonces yo tengo agua. Qué bueno. El agua es fundamental para revelar, digamos, las imágenes. Y, bueno, lo otro material, bueno, yo tengo una máquina de rayo UV también. Qué bueno. Porque yo trabajo de noche, mesa, vidrio, pinceles, brochas, tubos, pesas. Bueno, mi laboratorio es como un laboratorio de química. Así es. Bueno, para las personas que ven, me gustaría que los invitaras a dónde dirigirse para que puedan ver tu exposición. También me gustaría que nos hablaras brevemente qué proyectos siguen después de la exposición y en qué estás trabajando. Bueno, puedes visitar la exposición en el sitio web de lasianalastrinidad.org y ahí va a ver, hay varias exposiciones, entre las cuales está la mía. ¿Qué es lo que viene después? En este momento, como te estoy diciendo, yo estoy en una fase experimental sobre cianotipía y unos tipos de virado que estoy inventando. Estoy haciendo inclusive un cianotipo navideño donde yo voy a tratar de virarlo con Onoto. Vamos a ver lo que va a salir de esto. No, no, déjalo, Noto para las hallacas, por favor. Bueno, el futuro es dictar los talleres que yo tengo realmente. Yo lo invito a comunicarse conmigo. Yo estoy ya, lo tengo listo. El taller de cianotipía para el año que viene. Con muy pocos participantes a la vez, debido a la situación que tenemos. Pero yo me encargo, digamos, de todo. Ahí sí aprendemos todo lo que es referente a la cianotipía. Le das todo el material como tal. Sí, y al final los participantes se llevan su pequeño kit para experimentar ellos mismos en su casa. Y bueno, para ver si se entusiasma. Seguramente. Sí. La cianotipía es muy importante porque fue uno de los primeros procesos que fue totalmente muy consolidado por Sir John Herschel en 1842. Y con Ana Atkins, que se la puedo considerar como la primera mujer fotógrafa. Sí, sí. Y es muy versátil. Qué bueno. Entonces es muy divertido también. El taller es muy divertido. No lo dudo, no lo dudo. Yo quiero estar ahí. Pero relacionado con la exposición, ¿vienen proyectos, vienen actividades? Viene una charla el martes 15 de diciembre a las 3 de la tarde, a la cual yo invito a todo el mundo. Que va a ser un encuentro entre Mauricio López y yo, va a ser una especie, yo creo que va a ser una plataforma Zoom. Pero él y yo vamos a estar juntos y vamos a discutir un poco el trabajo y el porqué del trabajo. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Pierre, se nos terminó el tiempo, pero estamos muy honrados y complacidos y maravillados con todo esto que estás haciendo. Bueno, como te dije, aquí el tiempo pasa volando y más cuando los disfrutamos de lo que hacemos. Te dejo el micrófono para que te despidas de la audiencia y también para que les digas, recuerdes tus redes sociales para que te puedan seguir. Bueno, puedes visitar por ahora, lo que tengo es un Instagram, arroba pierdemontfoto, donde yo publico algunas imágenes, etc. Hay una página web que obviamente que está Under Construction, que va a ser Pierre Monfoto, pero Teradombra, que es un novel que yo le di al taller por la importancia de la sombra y la luz. Yo los invito a todos a ver la exposición y que te escriban, que me critiquen, que me demuelen el trabajo, que me lo critiquen. No, de verdad, yo estoy atento a todo tipo de comentarios, a todo tipo de sugerencias, etc. Porque es algo nuevo, algo nuevo, relativamente nuevo para mí, algo nuevo también aquí en Venezuela y yo quiero que siga. Y único, y único porque son imágenes únicas. Bueno, gracias. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti, Pierre, por tu tiempo y muchas gracias por la entrevista. Vamos a cerrar el programa, como siempre, con nuestra última sección. Gracias, Pierre. Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Bueno, finalizamos con la frase de Maurice Denis, pintor y escritor francés. Dijo, debemos recordar que una imagen antes de ser un caballo de guerra, una mujer desnuda o contar alguna u otra historia es especialmente una superficie plana cubierta de colores dispuestos en un patrón particular. Con esta frase me despido agradeciendo principalmente a mi invitado de hoy, Pierre Dumont, por habernos acompañado por su tiempo, a toda la audiencia que nos escribió, que nos acompañó y disfrutaron de la emisión de hoy. Y con el mismo ánimo, Diafragma 5.6 Radio los espera aquí el próximo sábado a la misma hora. Los invitamos a mantenerse con nosotros para que puedan disfrutar del programa Con Seguridad Radio de señor Alfredo Yuncoza. Recuerden, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Este programa fue presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una tierra azul Esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón Certificado 18.000